¿Crees que los pensamientos sean como el algoritmo de las redes sociales? O sea, yo le doy clic a mi pensamiento de ataque y me aparecen imágenes de ataque si trato de cambiar mi contenido. Algo así plantea el curso de milagros. Tus pensamientos son imágenes que tú misma has fabricado. No es que un pensamiento active la imagen, sino que en el curso de milagros la imagen tú le llamas pensamiento. Algo interesante es que pensar en el curso de milagros no tiene imagen. Pensar sin imágenes es el pensamiento del curso, o lo que propone como pensamiento real. Cuando tú tienes una imagen de ataque, no surgió de un pensamiento de ataque. Los pensamientos de ataque no existen, como los pensamientos de amor. Pero le llamamos pensamiento de ataque en el curso de milagros a la imagen de ataque. La imagen. Recuerda que esa lección dice mis pensamientos de ataque son imágenes. Hay una equivalencia. Son imágenes que yo mismo he fabricado. O sea, son fotografías. Es como si tuvieras una fotografía y dijeras esto no se llama fotografía, se llama pensamiento de ataque. Es diferente a lo que tú estás comentando, Monse. Donde hay un pensamiento y luego está la imagen. No. En el curso de milagros, la imagen le llamamos pensamiento de ataque. Así que si tú no tuvieras imágenes, la mente piensa. ¿Pero qué piensa? Piensa sin imágenes. Piensa el amor. Por eso que si el amor tú lo piensas como algo de imagen, esa imagen no es real. Puede ser un ataque. Es interesante ese punto. Y ahí ya no se parece tanto a los algoritmos que vemos en las redes sociales. Ya es diferente. Porque los algoritmos que tú ves en la red social no te dan tiempo de elegir qué quieres ver. Y en el curso de milagros, todo lo que ves es una elección. Esa es una gran diferencia. El algoritmo por sí mismo elige. Pero ese algoritmo va a elegir de acuerdo a las preferencias que tú tengas como usuario. En el curso de milagros, la mente no elige por las preferencias que tengas, sino que tú eres directamente partícipe de qué quieres ver. Porque en ese momento hay una conexión directa. Yo veo lo que estoy en este momento decidiendo como pensamiento verdadero. Es lo que veo. Mientras que el algoritmo de las redes sociales, que básicamente son redes neuronales que se interconectan a nivel informático y que se van alimentando en una gran base de datos para tener más información, en el caso del curso de milagros no hay una carga de información por mucho tiempo. sino más bien todo eso está simplemente condensado en un solo pensamiento y en la negación del pensamiento de amor. El pensamiento de amor y su negación. Nada más. Y la negación del pensamiento de amor es todas las imágenes que estamos fabricando. Pero no son imágenes que se almacenen para que luego surjan. Sino que todas ellas están en el mismo momento y tú eliges cuál quieres ver. Los algoritmos, por otro lado, utilizan toda la línea del tiempo para ir acumulando la información e ir aprendiendo. Y dentro de la mente no es que haya un proceso así. Solo es ilusorio. La mente ha fabricado muchas imágenes, pero no fabricadas de un pasado, presente y futuro. Sino simplemente en este instante todas estarían fabricadas. Todas, en este momento. Tú eliges o no usarlas. Si no usas imágenes, utilizarías entonces el pensamiento de amor abstracto, contenido de amor. No tiene ningún tipo de imagen. No hay imágenes. Pero hay pensamiento. Eso es lo que el curso de milagros propone. ¿Tú qué opinas al respecto?